Un soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos murió el domingo durante una misión en el este de Afganistán para rescatar a un médico norteamericano secuestrado por los talibanes. El doctor Dilip Joseph fue capturado el 5 de diciembre por insurgentes en el distrito de Surobi, en la provincia de Kabul.